¡Vamos a conocer a esos monos tan divertidos con Bob el Tren! Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, en la cama nada de saltar. Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, en la cama nada de saltar. Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, esos monos a la cama ya. ¿Verdad que ha sido divertido? ¡Nos vemos pronto! ¿Conoces el alfabeto y los animales en inglés? ¡Cántala con Bob el Tren! ¡A, a, 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 alligator! ¡Verde y grande es el caimán! B, 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 butterfly. ¡Linda como una reina! ¡La mariposa! Sí, sí, sí. Caterpillar. ¡Oh! ¡Qué lento va! ¡La oruga! Di, di, di. Dog. Míralo saltar. ¡El perro! I, i, i. Elephant. Su trompa muy larga es el elefante. F, f, f. Frog. Su gran lengua puede sacar la rana. G, g, g. Giraffe. Tan alta que no se ve la jirafa. H, h, h. Hipopótamos. Al río va a descansar el hipopótamo. Ay, ay, ay. Iguana. Parece dinosaurio. La iguana. J, j, j. Jaguar. Tiene mil manchas y más. ¡El jaguar! K, k, k. Kangaroo. No para de saltar. ¡El canguro! L, l, l. Lion. El rey de la selva es el león. M, m, m. Monkey. Siempre de rama en rama el mono. N, n, n. Mute. Cuidado, va a estornudar un tritón. Oh, oh, oh. Octopus. Con sus ocho brazos. ¡El pulpo! Pi, pi, pi. Penguin. ¡Le gusta caminar! ¡El pingüino! Q, 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 quail. Sus huevitos quiere cuidar la codorniz. R, r, r. Rhinoceros. Un cuerno y nada más. El rinoceronte. S, s, s. Starfish. Vive en un hermoso lugar. La estrella de mar. T, 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 t. Tiger. ¡Sueño! ¡Parece tener! ¡El tigre! U, 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 Uriel. ¡Qué cuerno tan especial! ¡El urial! V, 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 vulture. ¡Muy alto puede volar! ¡El buitre! W, 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 walrus. ¡Largo sus dientes! ¡Son la morsa! X, 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 x. X-ray fish. ¡Casi transparente es! ¡El pez rayos X! Y, 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 yak. Creo que tiene frío el yak. Z, 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 z. Zebra. Parece un caballo con rayas. ¡La cebra! Esos fueron los animales y letras en inglés. ¿Te gustó? ¡Entonces vuelve pronto con Bob el Tren! ¿Quieres dar un paseo por la ciudad? ¡Sí! ¡Entonces sube a bordo! Las ruedas en el tren giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas en el tren giran y giran Por la ciudad El silbato en el tren hace chú, 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 chú Chú, chú, chú El silbato en el tren hace chú, chú, chú Por la ciudad El motor en el tren hace chú, 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 chú Chú, 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 chú El motor en el tren hace chú, 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 chú Por la ciudad Los vagones en el tren van arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Los vagones en el tren van arriba y abajo por la ciudad Los bebés en el tren hacen guá guá guá, guá guá guá, guá 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 Los bebés en el tren hacen guá 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 por la ciudad Las mamás en el tren hacen shush 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 Las mamás en el tren hacen shush 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 por la ciudad Los pasajeros en el tren hacen boing 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 Boing, 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 boing Los pasajeros en el tren Hacen boing, boing, boing Por la ciudad Las vías bajo el tren Hacen trac, trac, trac Trac, trac, trac Trac, trac, trac Las vías bajo el tren Hacen trac, trac, trac Por la ciudad ¿Te gustó, Bob, el tren? ¡Pues vuelve pronto! ¡Hola! Soy Bob, el tren ¡Oh! ¡Mira todos esos números! ¡Vamos a jugar con ellos! Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y ocho Nueve Y diez ¡Oh! ¡Qué divertido! Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Nueve Y diez Y diez Y diez ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Otra vez! Dos Tres Y cuatro Cinco Cinco Seis Siete Y ocho Nueve Y diez Me encanta jugar con números Ven conmigo Canta conmigo Y baila la canción de los números ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Regresa pronto a jugar con Bob el tren! ¡Otra vez! Tres Uno Dos Tres Dos